Ahora bien, veamos el siguiente problema. Dice, Pablo tiene esta cantidad de rosas, que viene dada por x a la 19 menos 2x a la 18 más x más 7. Esa es la cantidad de rosas que tiene Pablo. Y obsequia esta otra cantidad, que es x cuadrado menos x menos 2, a cada una de sus amigas. Determine cuántas rosas le quedan para obsequiar, sabiendo que dos de las rosas se han marchitado. Bueno, ¿cuántas rosas le quedan? Estamos hablando de un resto, de un residuo, sabiendo que tiene una determinada cantidad de rosas y ha obsequiado esta cantidad. Entonces, tenemos que dividir y lo que me queda es el resto. Pero de ese resto, dice que se le han marchitado dos. Entonces, ¿cuántas le quedan por obsequiar? Vamos a suponer que el resto sean, por ejemplo, 15. Pero como se le han marchitado dos, entonces el número de rosas que le quedarían para obsequiar sería, pues, la diferencia. Entonces, todo apunta a que debo encontrar el residuo, el resto, de dividir estos polinomios. Si lo presentamos en su versión de cociente, sería algo así, ¿no es cierto? X a la 19 menos 2X a la 18 más X más 7 sobre X al cuadrado menos X menos 2. Esto es el dividendo, que es P de X. Esto es el divisor. Y obviamente que en toda división tendríamos un cociente y un resto. Pero acá manejamos la teoría. Si el divisor es de grado 2, entonces, teóricamente, se sabe que el máximo grado que puede tener el resto tiene que ser una unidad menos que el grado del divisor. Es el máximo grado que puede tomar el resto. Entonces, acá vamos a apoyarnos precisamente, o vamos a utilizar este ejercicio para recordar el llamado algoritmo de la división. El cual lo conocemos desde la primaria. Realmente, en toda división siempre interviene un dividendo y un divisor. ¿Qué es lo que se obtiene? El cociente y el resto. ¿Y qué es lo que se cumple? Que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Es eso lo que vamos a utilizar acá. Pero, partiendo de la premisa que el resto, como no lo conocemos, voy a utilizar el máximo posible. ¿Cuál es el máximo posible? Un polinomio de grado 1. Porque recuerda que el divisor es de grado 2. El máximo grado que puede tomar el resto es una unidad menos que el grado del divisor. Entonces, veamos acá. Por algoritmo se cumple. Se cumple. El dividendo. Por acá. Podríamos poner x a la 19 menos 2x a la 18 más x más 7. Este es el dividendo. Es igual al divisor. En este caso es x cuadrado menos x menos 2. Pero, factorizando, acá me quedaría x menos 2 por x menos 1. Es el divisor. Por el cociente, que no lo conozco. Más el residuo, que es ax más b. Hemos dicho, al inicio de la exposición, que en este caso vamos a considerar el máximo resto. El residuo máximo. Y en este caso es un polinomio de grado 1. Muy bien. Como q de x representaría una barrera, entonces vamos a ver en qué medida ese q de x lo podríamos eliminar. ¿Cómo vamos a eliminar q de x? Muy fácil. Haciendo x igual a 1, este término se va. Si x vale 1, entonces es 0 y se anula. O si x vale 2, esto también se va. Entonces, veamos acá. Como segundo paso. Si x es igual a 2. Si x vale 2, está clarísimo que acá 2 menos 2 es 0 y se va todo ese término. Y acá me quedaría 2a más b. Y sería cuestión de reemplazar acá 2 a la 19, menos 2 a la 19, se va. Acá te queda 9. Entonces, nos quedaría que 2a más b es igual a 9. ¿Qué pasaría ahora? ¿Para qué otro valor me conviene tomar? En realidad puedes tomar cualquier valor. No tiene restricción alguna. Pero, se trata de eliminar este término que está por acá. y los dos únicos valores que hacen que se elimine son 2 y 1. Entonces, ponemos, ¿qué pasaría si x vale 1? Si x vale 1, esto se va y acá te queda a más b. A más b. ¿A qué cosa va a ser igual? Bueno, por acá te quería 1 y 1, 2, con este término se van y te quería 7. Dos ecuaciones con dos variables bastaría hacer la diferencia de arriba hacia abajo y te quería que a es igual a 2. Y si a es igual a 2, b tendría que ser 5. Resolviendo este sistema, entonces llegamos a la conclusión de que a vale 2 y b vale 5. Con eso, estaríamos diciendo que el resto, que es ax más b, sería pues 2x más 5. Es el resto. Ahora, pero, recuerdo haberle dicho que se le marchitan 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto le quedan por obsequiar? Si este es el resto obtenido de esa división, pero se le han marchitado 2 rosas, entonces, a decir verdad, como respuesta, lo que les queda para obsequiar, el número de rosas que quedan para obsequiar sería 2x más 3. Entonces, quedan para obsequiar 2x más 3. Comento, ¿qué o cuál ha sido el propósito de considerar este ejercicio en la práctica? Recordar, precisamente, el algoritmo de la división. ¿Correcto? Y más aún, un tema clave ahí es con respecto al resto. ¿Qué sabemos del resto? ¿Cuál es el máximo grado que puede tomar el resto? Hemos dicho que es una unidad menos que el grado del divisor. Ahora, tenemos a continuación el siguiente problema. Dice, la suma de las edades actuales de Aarón y su hijo Lucio es de 56 años. Si dentro de 18 años Lucio tendrá 5 años más que la mitad de la edad de su padre, pregunta, ¿cuál es la relación entre las edades de Aarón y Lucio respectivamente? Acá, el problema habla de dos personas, que en este caso se refieren a Aarón y Lucio. No sabemos a ciencia cierta cuáles son las edades actuales de ellos. Entonces, voy a considerar acá como paso número 1. X, para mí, va a representar la edad actual de Aarón. Mientras que Y, la edad actual del hijo Lucio. ya está. Ahora, es primer paso. Definamos las variables. Dos. La suma de las edades actuales es de 56 años. Entonces, acá, bueno, sencilla la ecuación. X más Y es igual a 56. Ecuación número 1. Llámala esto. Ahora, dentro de 18 años, ah, bueno, entonces, Aarón, Aarón tendrá, pues, X más 18, esta es la edad de Aarón dentro de 18 años, y Lucio tendrá, pues, Y más 18. Esa es la edad que tendrán cada uno de ellos dentro de 18 años. Lucio, tendrá 5 años más que la mitad de la de su padre. Entonces, la edad de Lucio, en ese entonces, será la edad de su padre o que la mitad de su padre. La mitad de la de su padre más 5 años. Eso es lo que dice el problema. La edad de Lucio dentro de 18 años será igual a la mitad de la edad de su padre aumentado en 5. Tendrá 5 años más, dice. Entonces, ahí viene la segunda ecuación. Y más 18 resulta ser igual a X más 18 sobre 2 aumentado en 5. Llamémosle a esto a esta primera ecuación Y y a esta otra ecuación 2Y. Entonces, de lo que se trata es de resolver este sistema de ecuaciones. Muy bien. Tenemos entonces lo siguiente. Hay que resolver acá. Podríamos ser, bueno, hay diferentes métodos para poder emplear y resolver estas ecuaciones. Lo cierto es que acá, por ejemplo, de la segunda ecuación podríamos pasar a multiplicar, nos quedaría, por ejemplo, a ver rápidamente, sería 2Y más 36 igual a X más 2 por 5, 10, más 18, 28. Entonces, acá nos quedaría, por ejemplo, que X menos 2Y es igual a 36 menos 28, 16, 8. Esta segunda ecuación queda reducida en X menos 2Y igual a 8. Entonces, la primera es X más Y igual a 56. Bastaría que hagamos una diferencia, a ver, de abajo hacia arriba. Las X se van y acá nos quedaría Y menos por 1 más 3Y, 56 menos 8 sería 56, 48. ¿Cuánto vale Y? 16. Entonces, resolviendo la ecuación 1 y 2, nos quedaría, entonces, que Y es igual a 16. Y vale 16. Y si Y vale 16, X vale 40. Entonces, vamos a hacer un comentario por acá. Resolviendo 1 y 2, obtenemos X igual a 40 y igual a 16. ¿Qué es lo que se pide? ¿Cuál es la relación entre las edades de Haró y Lucio? Es decir, terminamos acá diciendo que la relación que existe entre X e Y es 40 sobre 16. Pero simplificando 5 medios. Sacando octava, entonces, de que iré acá 5 medios. Esta es la respuesta al problema el cual nos solicita que determine la relación entre las edades actuales de Haró y Lucio. 5 medios. 2 2 3 3 3